Esta propuesta surgió de tratar de que los chicos reflejen su felicidad en otro niño. Por eso es que le escribí una cartita a ellos del juego del espejo que consiste en reflejar la felicidad de ellos en otro niño. Y la idea era que ellos donen una prenda de vestir y un juguete que ellos quieran mucho para que otro chico que necesite más que ellos lo pueda usar y pueda ser feliz igual que ellos. Además, fortalecer en los chicos la solidaridad, el desprendimiento de sus cosas, de saber que hay otro niño que necesita más que ellos. Y también es muy fuerte saber que tantos chicos que están del otro lado y que necesitan de esas palabras de cariño, de ese afecto, de esas palabras tan tiernas, porque también tenían que dejarle un mensaje en ese regalito. Y realmente, cada vez que recibíamos los regalos y leíamos sus cartitas, nos saltaba una lágrima, porque eran muy tiernos su saludo hacia el otro niño. Así que, bueno, esto queremos que el año que viene se vuelva a repetir, para que no se pierda esta solidaridad que hay en los chicos, fortalecer el cariño de ellos hacia otros. Nunca pensamos que íbamos a tener esta respuesta de los chicos, de los padres, sobre todo. Fue hermoso todos los días recibir un regalo diferente. Y que los chicos sean tan solidarios es lo mejor que nos puede haber pasado. Así que estamos muy contentos. El viernes tenemos el festejo del día niño acá en el colegio con ellos. Sí que va a ser toda una tarde recreativa para ellos, con tortas, juegos. Y los regalitos sí que Cooperadora les compró para cada sección. Desde primero a séptimo, cada uno tiene un regalito diferente, que por primera vez en el establecimiento Cooperadora pudo hacerlo. Y bueno, este año vamos a hacer entrega de ese regalo igual.